No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Así de bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer Viernes Bohemio. Vamos a distraernos un poquito, a relajarnos un poquito, nos surgen historias más tranquilas, nos vamos a alejar un poquito de la realidad y nos vamos a perder en los brazos de los grandes compositores, en los brazos del amor, ¿quién no ha tenido un gran amor? Bienvenida Leti, Leti Sandoval, gran amiga de Entrevista con Celina, de Buenas Tardes con Celina, te he tenido varias veces en la radio, qué gusto tenerte ahora en esta nueva modalidad Leti, bienvenida. De igual manera, gracias Celina por invitarme. Muchas gracias. Y nos acompaña también, ya lo conocen, él es Adolfo Flores Fragoso, nuestro corresponsal en la ciudad de Puebla. Con Adolfo trabajo mano a mano sobre los reportajes, el 5 de mayo ya nueve años trabajando juntos. ¿Cómo estás Adolfo? Este año nos quedamos como novios de rancho, vestidos y alborotados, ¿verdad? Sí, pero yo espero muy buenas noches desde Puebla, espero que el próximo año hagamos una doble jornada de lo que regularmente hacemos, Celina, te lo prometo. Primero Dios, porque a Puebla la llevamos en el corazón, su gente, la tradición, la historia, nos han abierto las puertas de Puebla, de su hogar, y pues los extrañamos mucho, los llevamos también en el corazón. Tú eres poblana, tú eres poblana, Celina, también. Ya me adoptaron poblana. Así es. Una chihuahuense, jalisciense. Estamos muy contentos porque contamos también, como les digo, con la presencia de Leti. Leti, tú cantas en una manera que entregas el corazón. Yo recuerdo la primera vez que te conocí en Abrazos en Books, en la de nuestro gran colega y amigo mutuo, Rigo Chacón, gran periodista, y yo dije, pero Dios mío, ¿quién es esa mujer? Qué lindo, canta, y bueno, ya de ahí todo lo demás ha sido historia por las presentaciones que hemos tenido juntos. Por favor, ¿qué me haces, Celina? No, sí, es cierto, es cierto, Leti. Estoy segura que mucha gente nos pueden escribir. Es más, voy a tratar de conectar la señal también de ambas páginas de Facebook. Están a través de Celina Rodríguez, arroba Radio Celina, mi página de fans, para que la pasen a los amigos. Ahí no hay límite, la de amigos ya se saturó. Pero vamos a unir los dos y para que compartan este día, este viernes bueno. Bueno, vamos a hablar, ¿qué les parece si, Leti, vamos comenzando con algo del gran Álvaro Carrillo? Eso sería bonito. Esta canción, este, de Álvaro Carrillo, que dice... Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercarán, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué hay detrás de las canciones, bueno, de Álvaro Carrillo, muy conocidas? Es una de las más exitosas, ¿no?, que han traspasado fronteras. Adolfo Flores Fragoso, como nuestro cronista, nuestro corresponsal, ¿qué nos dices de esa canción que es preciosa? Mira, de entrada, que es del ingeniero agrónomo, porque él era ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Chapingo. ¡Oh, qué lindo! Mi papá es de Chapingo. Mira, nada más, qué coincidencia. Chapingueros. Sí, chapinguero, porque él en realidad nació en Cacahuatepec, en Oaxaca, pero se fue a estudiar a la Universidad de Chapingo, según cuentan sus cuates, que se la dedicaba nada más cantando y de bohemio, como es buena costumbre de algunos buenos universitarios. Y pues, terminando la carrera, eso sí le dio el gusto a su padre de terminar la carrera, pero aquí dándole el título al papá, que se dedica a la bohemia y a componer canciones. Y creo que una de las más representativas es esta, de Sabor a mí. Y qué bueno que la haya seleccionado Leti, porque les platicaré brevemente la historia de esta canción. La historia fue en una cena de Navidad de 1957, como lo ha manifestado en diferentes entrevistas que le han hecho a quien es su hijo menor, a Mario Carrillo, y él platicaba que en aquella cena, pues, bohemio que era, Álvaro Carrillo, tenía su botellita de whisky junto a él, y cada vez... Perdón, mientras Adolfo nos platica, ¿por qué no le requinteaste un ratito para...? Ay, con sabor, ¿verdad? De fondo, de fondo, para darle sabor. Para darle whisky. Híjoles. Bueno, pues entonces les comentaba que resulta que entre cada sorbo de whisky estaba junto a él su esposa, doña Ana María Guadalupe Inchaustegui Guzmán, y que ella estaba junto a él, y la quería mucho, entonces cada vez que daba un sorbo de whisky, un trago de whisky, se volteaba y le daba un beso en la boca. ¡Qué rico! Seguían platicando, seguían platicando, y otro sorbo de whisky y otro beso. Y así se la llevaron toda la noche hasta que le dijo, a ver, a ver, Álvaro, tranquilo, que de tanto beso ya me estás emborrachando. Y entonces él le responde, narrado por su hijo Mario Carrillo, y cito textual, Lo que tienes en la boca no es sabor a whisky, es sabor a mí. Así le respondió, así le respondió, repito la frase que es hermosa, lo que tienes en la boca no es sabor a whisky, es sabor a mí. A ver, Leti, vamos viendo, el sabor a mí. Pues adelante. Adelante, Leti. No, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos, muchos, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevas ya, ay, sabor a mí, sabor a mí. ¡Wow, qué lindo! Reciban los aplausos desde toda la gente que nos está escuchando. Oye, Adolfo, ¿y qué manos tienes de sabor a mí, eh? De sabor a mí es básicamente lo que acaba de cantar, sí, de que lo que hizo su esposa, Ana María Guadalupe, como lo comentaba hace un momento, fue inmediatamente coger una servilleta y escribir la frase, de sabor a mí, porque ella estaba segura que era una, como lo describe su hijo, era una sentencia poética de lo que fuera una gran canción. De hecho, entre la cena de Navidad del 57 hasta el momento que registra en julio del 58, pasaron seis meses. O sea, que se ve que le puso mucho talento a Álvaro Carrillo a esta letra, y que finalmente registró un 11 de julio de 1958. Entonces, imagínense, y como bien lo dice, hay una estrofa que es la que más me gusta, porque es la que describe la historia de la canción, que dice, nuestras almas se acercaron tanto así, se refiere al beso, a los besos que le estaba dando a su esposa, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Esta es la historia de la canción. Les repetimos ese párrafo, ¿no? No, no, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno soy, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí, sabor, sabor a mí. ¡Bravo! Oye, Leti, esa canción, platícanos tú, que eres gran artista, te la pide mucho, ¿tú qué sientes al cantarla? Me imagino que mueves cada corazón, que mueves cada recuerdo, y quizá tú que nos estás escuchando, se la estás cantando a alguien, y no puedes decir a quién, porque quizá ya tienes una paréntesis. Exactamente. Leti, platícanos, ¿qué quieres que compartes tú? Esa canción es una de las cuales que te voy a decir que en cada evento se pide, y no importa que sea en algún evento latino, sino que lo que me encanta de este artista, de este compositor que fue tan genio en regalarnos su talento, es que mundialmente se escucha esta canción, así de que la piden aquí las personas que hablan otros idiomas, no nada más en inglés, español, pero cruza fronteras, así de que a mí me siento muy halagada poder decir que piden esta canción, y más que de nuestra gente mexicana, ¿no? Leti, ¿qué piensas tú de las composiciones de Álvaro Carrillo? ¿Qué tienen de especial todas sus obras? Dentro de nuestras joyas, yo pienso que se le nota al cantar, también al tocar la guitarra, como también que lo hace lo bohemio, lo romántico, lo sencillo, y en cada letra, o sea, todo tenía mucho sentimiento, la verdad, eso es lo que a mí me conmueve mucho al verlo, qué lástima que tuvimos muy poco tiempo después de que se nos fue por un accidente que tuvo, pero la verdad nos dejó muchas, muchas riquezas, y se sienten mucho sus canciones, al cantar la que nos dé ese privilegio, sinceramente llega al alma, así, mucho corazón. Definitivamente, gracias, ella es Leti, Leti Sandoval, ¿quién no conoce Leti Sandoval aquí en San José? Soy Celina Rodríguez, periodista también en San José, si nos estás viendo fuera de Estados Unidos, está con nosotros también Adolfo Flores Fragoso, es nuestro corresponsal en Puebla, gran periodista, Adolfo, tienes una serie de plataformas, participas en programas. Gracias. En radio, en bueno, ¿dónde no está Adolfo? Con el trabajo, nuestros reportajes del 5 de mayo, y queremos invitarte a ti también, si tienes algún recuerdo que te dé esta canción de sabor a mí, no te vamos a decir que nos digas en qué piensas, eso lo puedes guardar para ti, pero que nos compartas, si te gusta la canción, tienes una canción que te trae recuerdos especiales, en fin, Adolfo, a ti, no te voy a decir a quién te recuerda, pero platícanos qué te gusta esa canción. No, sí, y fíjate que esta es una serenata que podemos dedicar a la gente a la que amamos, y en mi caso tú sabes a quién, a queridísima Verito, a Vero, entonces esta serenata está dedicada de mi parte a ella, ¿por qué no invitas a tus escuchas? Pues que, ¿a quiénes le están dedicando la serenata en general? Bueno, sería interesante. Bueno, vamos a ver, Guillermo Mendoza, saludos, Manuel Luna, Dolores Franco, Tortas Hogadas Chipotle, Fátima Sánchez, ¿a quién les recuerda esta canción? ¿Qué les evoca esa canción? A mí me fascina esa canción, y saben que es como que es un gran amor, en que le está diciendo a su pareja, o a lo mejor ya a su pareja, aunque tengas parejas más en la vida, pero siempre me vas a elevar con el titulo. ¡Ándale, qué barbaridad! ¡Híjoles, estás inspirada, Selena! La música me fascina, y las canciones, es más, hay una noche buena por ahí pendiente con los amigos, Leti. Sí, así va a ser, y todos están muy, muy, la verdad, invitados. Claro, Leti, vamos ahora con Lucho Gatti, ¿qué nos dices de él algo de canciones al estar hablando? Es que es difícil seleccionar, o sea, tenemos un arco iris, una riqueza de autores, ¿cuál nos vas a empezar a guitarrear? Bueno, hay varios, hay varios, varios temas, pero se me ocurre de repente, hay una canción de, más bien de, creo que si es esta, tú me acostumbraste. Ajá, de Frank Domínguez. De Frank Domínguez, ¿verdad? Sí, hace una canción hermosa también, no sé si la han escuchado, pero, si no la haya escuchado, esa es una oportunidad para que la anoten a su repertorio. Adelante. Tú, tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sútil, llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. ¿Cómo ves? Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿A quién te recuerda? Vamos a ver los saludos de la gente. María Medrano, qué gusto, desde Texas. Francisco Daniel Ríos, Luz María Rodríguez. Mira, José Manuel Martínez Chávez Toli, un abrazo, pero con muchísimo cariño para ti esta noche. Muchísimo cariño. Sí, ya lo sabes. Eri Villarreal, Lupita Cajero, también se nos ha unido. Las personas que quieran compartirnos. Adolfo, ¿qué nos dices de ese compositor? Es cubano, ¿verdad? Frank Domínguez. Frank Domínguez, Frank Domínguez. Su nombre completo es Francisco Manuel Ramón Dionisio Domínguez Radeón. Oye, ya, ya, a ver, a ver, a ver. Ese era su nombre completo. Francisco Manuel Ramón Dionisio Domínguez Radeón. Nacido en Cuba en 1927, por cierto. Por eso se puso Frank nada más, ¿verdad? Sí, por eso nada más Frank Domínguez. Se pita la inspiración de un nombre tan largo, ¿no? Pero bueno. Lucho Gatica, el cantante chileno, fue el que interpretó también esa canción. Sí, es que mira, primero la hizo conocida en México Olga Guillot, que estoy viendo que la estás cantando a ese ritmo, Leti. La estás cantando al estilo Olga Guillot. Luego, quien la hace muy famosa aquí en México fue el trío Los Tres Haces. Y quien lanza la fama a Frank Domínguez en Sudamérica fue precisamente Lucho Gatica. Y de ahí vino la internacionalización de esta canción. Pero bueno, les platico la historia porque esta está buenísima. Vayan por las palomitas y por el refresco. Me encanta. No, 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 ¿cuál es palomita? Me encanta la historia. Por un buen vino. Me encanta la historia, sí, así es. ¿Verdad? Yo al rato les voy a presumir mi cena que son tamales. Tamales poblanos asados. Ah, qué rico. Nada más que cuando estoy al aire no como. Ah, bueno, yo tampoco. Al rato que terminemos. El, 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 se llaman las palomitas son cuando hablemos de criquín. Ah, bueno, eso sí. Sí, muy buena idea. O cuando hablemos de cine. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, resulta que él compartía escenarios con una gran cantante cubana de nombre Elena Burque. Y aquí hay que poner como antecedente de que Frank Domínguez era un tipo muy noviero, muy noviero. Le gustaban mucho, le gustaban mucho las... Pero ya vemos por qué, ya vemos por qué. No, no, espérame, es que ahí va la otra parte de la historia. Entonces, en una, en una de esas noches que terminaron en, terminó en una noche bohemia en un bar de ahí de La Habana. Elena Burque le presenta a un amigo de ella, a un amigo de ella, muy bien parecido el tipo. Y hacen clic este muchacho, Frank Domínguez. Y ahí inicia una relación muy interesante que duró cerca de dos años. Y él es la fuente de inspiración, él es la fuente de inspiración de esta canción. Tú me acostumbraste, porque hay una línea que es fundamental para entender el fondo de esta canción. Sutil llegaste a mí, aquella noche, aquella noche, como una tentación. Y se la dedica a este hombre. De hecho, no sé si lo sepan, esta canción, el año pasado, fue nombrada el himno oficial de la Marcha del Orgullo Gay en Madrid, el año pasado. Sí, así es. Entonces, sí, entonces, él la dedica a esta persona con quien sostiene una relación de dos años. ¿Cómo sabemos que sostuvo esta relación de dos años? Porque hay otra canción muy famosa de Frank Domínguez que se llama ¿Cómo te atreves? Y que es un reclamo hacia él donde le dice ¿Cómo te atreves a decir que no me amas? O sea, ahí es cuando se dio el rompimiento. Y es como podemos saber que la relación duró solamente dos años, pero que la mantuvo en su corazón toda la vida. Porque quien lo corta es él, no Frank Domínguez. Esa es la historia de la canción de Tú me acostumbraste. Y se sabe la otra canción del despecho de casualidad, ¿no? No, no, pero me la voy a aprender. No hay problema, la dejamos para la siguiente, para la continuación. Te leo una estrofa nada más, Celina. ¿Cómo te atreves a decir que me olvidaste? ¿Cómo has podido pronunciar tu decisión si cuando se quiere como yo te he amado violentamente, guardarás tus besos un recuerdo grato de ti? ¿Cómo ven? Es que sí está fuerte, fíjate cómo dice. Sí, está fuerte, está fuerte. Dice, yo, yo no concebiría Cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me engañaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Ahora conociendo lo que hay detrás de la historia, no, no, no. O sea, sí, eso es lo bonito. La canción llega, ahora con eso, no, qué barbaridad. Bueno, qué barbaridad. Vamos a saludar Francisco Daniel Ríos, Erika Llegos, Modesto Barro, Cintia Robledo, Agos Ruiz, Alejandro Vélez, mi buen Alex. Es que bueno que estés con nosotros esta noche, Cintia Robledo, Cintia Robledo, a sí mismo, Patricia Larrizabal. Qué gusto que nos acompañen. Estamos en este viernes bohemio hablando de quién detrás de las canciones, quiénes las compusieron, en qué etapa de su vida estaban. Y por ejemplo, esta de tú me acostumbraste, del cantante cubano Fran Domínguez, no, hombre, no la sabía y ahora pues me gusta. Es que, qué sentimiento, ¿no? Yo digo que son personas, así como el gran Juan Gabriel, o sea, nuestros grandes composantes, que tienen una forma de sentir, una sensibilidad que, qué barbaridad. ¿Cómo nos ponen a todos a vibrar? Eso es, eso es hermoso. Vamos, ¿qué tal con el gran José Alfredo Jiménez? No nos puede faltar José Alfredo Jiménez allá de Dolores Hidalgo, su museo tan bonito. Saludos a Pepe. Qué bárbaro, sí. A Licenciado Gallegos, al grupo Somos Dolores. Hermoso, Dolores Hidalgo, el museo de José Alfredo. Vamos a hacer un especial de José Alfredo, pero adelante, Leti, adelante, te escuchamos. Si nos dejan, nos vamos a llorar toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Síguele, síguele, Leti, está preso. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos por las nubes terciopelo. Y ahí, cerquita de los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Qué ricas canciones. Qué hermosa. Has de ser de las que te piden mucho también. Esa también es muy, muy, muy conocida, muy popular, muy pedida. Y me da pena decir que yo canto muchas canciones de José Alfredo Jiménez y yo sé que va a dar historia muy bonita como hasta ahora lo está haciendo. Pero quisiera yo decir que me acabo de enterar que él también llevaba por apellido Sandoval. Apenas hoy. No habrá cierta relación en tu familia. ¿Será mi tío? ¿De quién? ¿A poco no? A ver, a ver, checa ese dato. ¿Estoy bien o estoy mal? No, sí, no estás bien, estás bien. De hecho, era Sandoval. Y su hijo era, este, se me va ahorita el nombre. Ahorita lo recuerdo, ahorita lo recuerdo. Galvez. Sí, porque había una confusión sobre los apellidos. Galvez era el hijo y Sandoval era el segundo apellido de José Alfredo Jiménez. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es cierto. No, ya no voy a caber cuando salen cualquier puerta, imagínate. Bueno, quiero decirles, antes de que entremos a los datos de esta canción, si nos dejan, ¿cuánta gente nos identifica con amores subterráneos? Pero bueno, Francisco Daniel Ríos dice, gracias Leti por poner música a nuestras vidas y dar un corazón en ellas. Gracias, India del Viento Sur, ella nos ve hasta Argentina, India. ¡Qué bonito! Gracias, muchos saludos. Saludos, Elina, gracias. Este frío sur y sigue nevando por aquí, les envío un gran abrazo. ¡Qué linda! ¡Qué linda, India! Muchas gracias, me encanta recibir tus mensajes. No me cantas una canción a India, ¿no? Para que dé calor. Claro. María Muñiz, gracias Leti por compartir tu bella voz con nosotros. Jess Martínez, Leti, aquí presentes contigo, Jesús, 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 Alex. ¡Oh, gracias! Son los hijos de Diana. ¡Ah, qué lindo, muy bien! Sí, la familia. ¡Qué padre, qué padre! Jess Martínez, David, Leti, aquí presentes contigo, Jesús, Alex. Saludos también a Diana, gracias Diana por facilitar esta entrevista, todo el empeño, el cariño que le pones, muchísimas gracias Diana. Eustorgia Ortiz, feliz me siento, mira, está precioso. Oye, te trajiste tu porra, Elina. Sí, me traje mi porra. Pues claro. Claro. Jess Martínez, David, dice, saludos, Leti, desde Omotepec. Estás, qué bonito. Delirnos con tu hermosa voz, Ana García. Saludos, Jim Dill, el senador. ¡Wow! Lo adiós. Muchísimo, I really like you. You are an amazing man who really cares for the immigrant community. My heart and my admiration is with you. Es un hombre divino, es un gran senador, es un hombre hermoso. De veras, muchas gracias, gracias senador por estar así siempre con nosotros. Qué bonito. Que nos pida cantando una canción. ¿Verdad que sí? Esa es Sebastián, Lucy Borunda, mi Lucy, saludos, saludos a nuestro hijo Chacón. Ahí conocí en la escena de abrazos en Bú. Así es. A Sebastián, casi ya, ya ocurrió agua por el puente. ¿Qué nos cuentas de esta canción si nos dejan? Bueno, primero les platico del origen y por otro lado lo que fue la inspiración, que son dos cosas diferentes. El origen surge porque siendo grandes amigos y compañeros de parrandas, José Alfredo Jiménez y Álvaro Carrillo, ambos eran compañeros de parrandas y grandes amigos, insisto. En alguna ocasión se retan y le dice Álvaro a José Alfredo, a ver, si eres tan bueno, compón un bolero. Ahí le responde José Alfredo, si eres tan bueno, haz una canción ranchera. Producto de esto, sí, producto de esto, Álvaro Carrillo escribe Luz de Luna, que es entre bolero y ranchera. Y José Alfredo hace todo un bolero, que es esta de Si nos dejan. Ese es el origen, el origen de la canción. Pero la fuente de inspiración es la parte más interesante. Y aquí, para honrarle, quiero citar a José Alfredo Jiménez Galvez, que fue su hijo y que escribió un libro que se llama Sé que tendrán que llorar, sé que tendrán que llorar, hablando hacia nosotros. Entonces, en alguna ocasión había, en un párrafo que me parece bellísimo, le pregunta que quién había sido la fuente de inspiración, porque muchas mujeres se peleaban ser las musas de esta canción. Y le responde José Alfredo, mira, esa canción la escribí cayéndome de enamorado. Primero se la canté a Paloma, tu mamá, y ya luego se la canté a todas las demás mujeres. Y se las canté tantas veces, que de todos los demás nos olvidamos. Ahí está. Pero les voy a platicar quiénes eran las mujeres que se disputaban la autoridad, más bien la inspiración de esta canción. La primera era la actriz Columba Domínguez, con quien sí anduvo José Alfredo, y la otra era Irma Serrano, que más bien era ella la que le tiraba el canto a José Alfredo, y cuentan que nunca anduvo con él. Entonces, por eso, se supone, por parte de un sector de investigadores musicales, que ese mensaje de si nos dejan, tiene que ver una dedicatoria a Columba Domínguez, o sea, si nos dejan, o sea, si me deja mi mujer, ando contigo. Ese es el mensaje del si nos dejan. Pero ese es el mensaje de la leyenda. Sin embargo, hay otra investigación, que esta me parece más seria, es de Mauricio Andián, que les recomiendo un libro de él, y lo pueden conseguir a través de estas empresas que se dedican a distribuir libros en todo el mundo, que se llama La Música Popular Mexicana a Través de Sus Creadores. Él da una versión más seria de este asunto, cuando, en realidad, sí se la dedica a su esposa Paloma, porque es cuando le diagnostican a José Alfredo Jiménez, que ya tiene cirrosis hepática, por razones obvias. Y entonces, el mensaje que hay en esta canción, donde dice, cerquita de Dios será lo que soñamos, o sea, yo ya me voy, pero allá vamos a seguir viviendo nuestro amor, si nos dejan. O sea, el si nos dejan sería el si nos deja Dios, o el primero Dios, ¿no? Son dos versiones, una un tanto simpática, y esta que me parece la más seria, porque sí, cuando escribe esta canción José Alfredo, ya tenía el diagnóstico de cirrosis y de que se iba a morir. Esta es la historia simpática y a la vez trágica del si nos dejan, de José Alfredo. Gracias, Él es. Gracias. Gracias, Adolfo Flores Traboso, es nuestro portugués de Puebla, periodista, cronista. Leti, Leti Sandoval, gran cantante aquí en San José, tenemos la fortuna de tenerte, Leti. Saludos a todas las personas, antes de que nos vuelvas a cantar otro pedacito, y si nos dejan, ahora que sabemos ya. Ah, pues sí. David López, el doctor López, de la Universidad Nacional Hispana, la grandiosa Universidad Nacional Hispana que fuera. Saludos y bendiciones, María Valencia, Eduardo Rodríguez, ay, don Eduardo, qué hermoso, qué gusto estar comentando. Leti, otra vez la decimos. Sí, cómo no, sí, mucho, no quiero yo dejar de reconocer a todas las personas que nos están mandando saludos, y hasta Argentina, México, muchos estados de México, y también, Adolfo, estoy muy agradecida por sus comentarios, y yo también estoy aprendiendo mucho, la verdad. Gracias, también de ti. Aquí tenemos otro, otras estrofas de, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, Si nos dejan, haremos con las nubes, feliz y apelos, y ahí, cerquita de Dios, juntitos los dos, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¡Bravo, Leti! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Gracias, gracias por invitarnos, Lucy Borunda Chacón, te dice. sí, hay que, ahorita en estos tiempos, de verdad, en que estamos con muchos retos, dijimos, bueno, vamos a hacer algo, en que nos relajemos un poquito, en que, mira, el contacto con la música, el contacto con el amor, el contacto con los recuerdos, el contacto con el presente, es de veras hermoso, y a veces nos abruman las situaciones de todos los días, y hace falta, ¿no? Hacer ese espacio para encontrarnos, reencontrarnos con nuestros sentimientos, con las personas que amamos, y disfrutar esto, o sea, tenemos un gran variedad, un gran arco iris, en todo lo que representa, pues, el folclor de nuestras canciones, vamos a ver, en lo que, más comentarios, de nuestro, aquí, en Facebook, los amigos, Ches Martínez, dice, presente siempre contigo, Jesús, Judy, Lan, Alex, toda tu hermosa voz, bueno, las personas que, que se nos unen, felicidades, gracias por estar con nosotros, Leti, vamos, si ya hablamos de José Alfredo, bueno, pues, vamos a hablar ahora, de Javier Solís, ¿no? cuando hablamos de Javier Solís, hay una canción que, que, este, en realidad, bueno, creo que voy a dejar a Adolfo, que diga de la historia, pero, esta canción, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Ese es de Consuelito Velázquez. Esta canción es de Consuelito Velázquez, así es. A los 16 años, pianista, yo digo, ¿a quién se la habrá compuesto? Una niña en desarrollo, wow. ¿Qué nos dice Adolfo, Platica. A ver, Adolfo. No, pues, era, fue una niña, una jovencita, y una señora muy culta, Consuelo Velázquez. Ella recibía clases particulares, de piano, como bien tú lo dices, a partir de los 16, y, eh, la escribe, un año después, a los 17 años, escribió esta canción, a los 17, y, tardó, dos años, en lograr, la integración, de la música, y de la letra, porque, como insisto, era una niña muy, muy culta, en cuestiones musicales, les recomiendo, que busquen en YouTube, una goyesca, así le llaman, al piano, que se llama, La Maja, y el Ruiseñor, La Maja, y el Ruiseñor, búsquenlo después en YouTube, porque ella se inspira, en esta goyesca, que es una pieza corta, para piano, y que después le ponen música, el autor es Enrique Granados, etcétera, etcétera, aquí lo interesante del asunto, es que, le inspira primero la música, después le va buscando la letra, y termina de componerla, cuando ella ya tiene 19 años, que es la edad en la cual la graba, ahora, ¿qué le inspira a ella? Dos cosas, uno, ella nunca había besado un hombre, y siempre lo dijo, nunca, nunca había recibido su primer beso, jamás, que ella se inspiró más bien, en las escenas de los soldados, les recuerdo que esta canción, termina de ser compuesta en 1940, por lo tanto, a ella le toca ver las imágenes, de los soldados, yendo a la guerra, a la segunda guerra mundial, y esos besos, que se daban en el momento, de la despedida, fue en realidad, lo que a ella le inspira, porque insisto, no había dado su primer beso, el día que la compuso, y para terminar esta anécdota, en alguna ocasión, le preguntaron, bueno, pero no se te antojaba tenerlo, y esto lo dijo, Mariano Rivera Velázquez, su hijo, en alguna ocasión, en una entrevista, y entonces, él describe, la respuesta dice, el beso, a veces es un artilugio, de los hombres, una forma, de conquista, no sincera, por eso, quiero enseñarles, a los hombres, lo que siente una mujer, en el momento, de ser besada, ¿qué tal, eh? Bueno, hay la gran fotografía, aquí también, de un marín, creo que, es cuando regresa, de la guerra, o se van, la verdad no sé, pero es cuando regresan, y es en Times Square, aquí, bueno, también, hay otra gran pintora, del, el beso, o sea, el beso, también, hay otra canción, muy linda, el beso, española, lindo, Leti, cántanos, cántanos, por favor, bésame mucho, ¿no? Otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti, piensa, que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos, de ti, ay, pero bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez, pero bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, que tengo miedo a perderte, perderte después. bebé, 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 bravo, Leti, es, muchas gracias, otra de las favoritas, ¿no?, que la gente te ha de pedir, o sea, es una canción, ¿verdad? Y de esta canción, como había explicado en otras entrevistas que hemos participado contigo, Selena, me recuerdo que estábamos en un parque y la gran mayoría de la audiencia eran filipinos, asiáticos y se sabían esta canción. Es cierto, Leti nos acompañó cuando yo promocionaba el distrito de parques, que ahora ya tiene más de 70 parques, una verdadera joya de la naturaleza, 70 parques en el este de la bahía, fuimos una caminata preciosa con Leti y al regreso a la hora de comer, Leti estuvo cantando, no, 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 había latinos, pero los orientales, cierto, se volvieron locos contigo. Y esa de Bésame Mucho. Estuvo muy bonito. Se la sabían, se pararon a cantar, bueno, con más ambiente que nosotros los latinos. Es cierto, qué recuerdo, Leti. Sí, eso fue algo que para mí me impresionó. Inclusive tuve en YouTube, pude ver que esta canción la cantan mundialmente, así es de que otra de las canciones, otra de las joyas que tenemos, la oportunidad de conectarnos como ser humanos todos con la música, ¿verdad? Y ahora que lo comentas, yo cuando fui estudiante de intercambio al terminar preparatoria, que fui de Chihuahua a Salem-Oregon, una de las compañeras de intercambio era de Turquía. Y cuando supo que yo era de México, empieza a cantar con la letra perfecta Bésame Mucho, Sara, se llamaba Sara, muy linda. Así es, qué barbaridad. ¿Qué nos dices tú, Adolfo? ¿Qué te ha representado en tu vida esta canción? No te vamos a decir a cuántas. Ay, Selena, luego, 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 luego de indiscriminada. No, no, no. Fíjate que esta canción yo la tengo muy presente por muchas razones. Primero voy a dar el dato histórico, porque yo conviví con una familia japonesa aquí en Puebla, aquí en Puebla, que vinieron a radicar un tiempo. Y una vez me platicaron la historia de que cuando la traducen al japonés, esta canción, pues todo el mundo la cantaba en japonés y en español. Allá en Japón se hizo tan popular esta canción, se hizo tan popular que mandaron a llamar a Consuelo Velázquez y le otorgaron un reconocimiento como tesoro viviente. Tesoro viviente es el equivalente en México al Caballero Águila. O sea, es el máximo reconocimiento que te pueda dar un país como creador o creadora. Y ella, ella fue nombrada tesoro viviente por esta canción, que es más fácil decir quién no la cantó, quién no la grabó, a decir quién sí, porque hasta los Beatles, ¿no? Hasta los Beatles la cantaron. Ahora, en cuestiones personales, te voy a platicar una anécdota. ¿Me permites platicar del porqué de mi pasión por los boleros? Van a ver. No, no, Leti, tienes que escuchar esto, nuestros amigos. No, 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 es que tienen que escuchar por qué Adolfo Flores Fragoso, nuestro corresponsal. Todas, se las canta todas, pero antes, permítanme, vamos a saludar a José, José, Joel, Aria, Zamudio, Joel, qué gusto. Claudia Garbuño, ¿cómo estás? María López, Gustavo Ortiz Herrera, Lucky Leiva, qué gusto. Que te unas a nosotros, gran persona. Ella fue maestra de mi hijo, Diego, lindísima persona. Qué gusto para que la estén oyendo con su pareja, con los amigos. Qué lindo, David López, ya lo saludamos. India del viento sur hasta Argentina. Gracias, hermosas canciones. India, si tienes una canción que quieras que Leti te cante, o Leti, que le cante ya al final alguna canción a India que nos escuche hasta Argentina. Claudia Garbuño dice, buenas noches, Celina, y a tus invitados, muy bonitas canciones. Qué tal, agradable, bohemio. Alicia Alvarado, Leti, te manda saludar. Después vine de Guadalajara para acá, que fue mi decisión a trabajar en un periódico, que inició el mensajero newspaper, y ahorita tu historia, Adolfito, que tu historia está más. ¿Cómo extrañaba? ¿Cómo extrañaba las noches bohemia con los colegas, con los amigos? Eso, y salir a los pueblitos, sentarte en la plaza los domingos, a disfrutar a la gente, cómo pasea, las bandas del Estado, Dios mío. Me desgarré el alma cuando me vine para acá. Después, pues ya va uno creando raíces y todo eso, pero ¿por qué crees, Leti, que a Don Juan le gusta tanto la música, así como que de burdel, como que la que raspa, la que se siente? ¿No te imaginas por qué? Bueno, como lo he escuchado casi ya a esa hora, ya veo por las chicas. Ah, no, 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 nada que ver, nada que ver. A ver, nada que ver. No van a andar a dormir en el garage, van a dormir en el garage. No, 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 es una historia sensacional. Es una historia de mi infancia, de mi infancia. Recién nacido, les platico, les comparto, fíjense, es una historia tan íntima, pero que estando aquí con ustedes me atrevo a platicarlo. Resulta que yo, recién nacido, mis padres se fueron a vivir durante los primeros cinco años de su matrimonio a casa de mi abuela. La casa de mi abuela era sin chorizo muy largo y la habitación más calientita era la que estaba al fondo de la casa. Por lo tanto, decidieron que esa fuera mi habitación, desde los cero años hasta los cinco años. Y ahí instalaron la cuna porque tenía las paredes más calientitas, ahí no se cruzaban los aires, etcétera, etcétera. Ahí terminaba la casa de mi abuela y ahí terminaba mi habitación. Detrás de esa pared había nada más y nada menos que una cantina. Había una cantina, pero de esas cantinas que ustedes ven que salen en las películas de los años 50, donde cuando no hay un trío, por lo menos hay una sinfonola. Y la sinfonola era mi vecina, de este lado la cuna, del otro lado la sinfonola de la cantina. Entonces, durante cinco años, yo dormí arrullado por una sinfonola de cantina. Por eso me sé todos los boleros, por eso me sé todas las versiones, por eso yo escuché la primera versión de Emilio Tuero, de Bésame Mucho. Él fue el primero que la grabó y 24 años después fue cuando yo nací. Yo escuchaba a Emilio Tuero con Bésame Mucho y escuchaba a los Panchos y escuchaba a los Montijo y escuchaba a los Tres Haces y escuchaba a Toña la Negra. En fin, esa es la historia de ¿Por qué mi gusto por los boleros? La verdad es que es muy bonito gusto y ¿sabes qué? Es mucha clase porque los boleros es algo tan lindo, mucha tranquilidad, bien romántico. Se siente sabrosa la noche, la tarde, una cena. Es muy ética cuando mi amigo hace Facebook, cuando voy a trabajar a Puebla, que ya son nueve años, ha sido una experiencia preciosa. Rara vez que llegamos a terminar un poquito, que decimos, bueno, vamos un poquito, que en entrevista y de entrevista, es tan a gusto y sabroso caminar con Adolfo Flores Fragoso por el Centro Histórico, porque no hay nada como ir por las calles y asomarte a los Aguanes y ver esas casonas antiguas, qué cosa tan linda. Ah, pero Adolfito, se sabe la historia. Doria. No da caso y que mira que aquí, así es que ya llegó un momento. Qué bárbaro. Con razón. Eso lo explica todo. Saludamos a Alicia Alvarado, Leti, te manda muchos saludos. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes. Buendolín Carrillo, ¿cómo puede contratar? ¿Cómo te pueden contratar? ¿En dónde te pueden ubicar, Leti? Por todo el mundo puedo ir. ¿Hoy? Yo también, qué bien. ¿Dónde te consiguen, Leti, para que Buendolín se... ¿Quieres que te pasemos nota del número de teléfono o algo así? Sí, un número de teléfono, el de Diana o el que sea, para que Buendolín dice... ¿Tú quieres contratar hoy? Ya. 408. Sí. 284-95-60. 284-95-60. 408. Y lo voy a repetir más adelante. Adelante. 284-95-60. Y también tienes tu página en Facebook, Leti. Ah, tengo página, este, en, ah, bueno, en Instagram. También, este, también tenemos Instagram y en la página de Facebook ya me has, este, inspirado a que debo tener mi página de Facebook, pero vas a ver que la voy a abrir, sí. No, definitivo. Por lo pronto el teléfono 408-84-95-60. Así es. Y para los que se porten bien, como regalo agregado, va Adolfo, para que Adolfo les cuenta toda la crónica que hay detrás. Y luego me invitan a mí también porque me... Claro. Perfecto. Es un paquete de tres. Excelente. Gema, Gema, esa canción es divina. Y ¿por qué no se la dedicas a nuestra amiga India que está en Argentina? Con mucho gusto. Esta canción se la vamos a dedicar especialmente a India que nos escucha desde Argentina. Con mucho, mucho respeto, mamá. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, preciosa de verdad. Si tus ojos no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza ha sido igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te di mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. Eres la quema que Dios convirtiera, mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer, con sentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo a tu nombre, pidiéndote amor. Uy, qué linda, qué hermosa, güey. ¿Quién no ha cantado, verdad? ¿Quién no ha cantado, Gema? Algunos de los grandes cantantes, Leti, ¿quién ha cantado, Gema? Esta canción, la verdad, de tríos, digamos, de todos los tríos que te puedas imaginar, y no nada más, los tríos famosos, los dandis, los tres reyes, los haces. Hay muchos tríos. Y esta canción, cada que la vamos a cantar a piezas, es otra de la que no falla. Claro. De las canciones que vienen, porque tiene una letra, imagínate, eres la joya, ¿verdad? Qué bonito para describir a un ser querido, ¿no? Porque esta vez no nada más vamos a decir a un noviazgo como mujer o hombre, pero también puede ser hombre, puede ser para la mamá, pero esta canción se pide en bodas, para aniversarios, para conquistarla, para darle el anillo. Es que es una canción hermosa. Muy bonita. Sí, preciosa. Sí, es que estaba tratando de recordar cuánta gente, aparte de los tríos, ha sido intérprete de esta canción. Javier Solís. Javier Solís. Vicente Fernández también la ha cantado. Digo, porque no estoy segura si Luis Miguel la puso en su disco. Esta no, ¿verdad? No, esta no. No, no la incluyo. Esta no, pero igual, esta canción es linda. Esta sí te voy a pedir que me cheques. En 1958. ¿Estoy bien? Sí, estás bien. Es correcto. Mira. Sí, es correcto, es correcto. Y bueno, esta canción tiene historia muy bonita. Es del Wicho Cisneros, de Luis Cisneros Alvear. La historia es muy bonita porque también se sale del contexto de lo que creemos. Entre paréntesis, mi padre tuvo la buena costumbre de llevarle serenatas a mi madre. Y esta es la canción con la que abría, porque era la que más le gustaba a mi mamá y con la que abría serenatas a mi padre, que en alguna ocasión se la llevó con un mariachi de 12 elementos, 12 elementos. Ya después les platico la historia de por qué llevo ese mariachi. Así naciste tú, conociéndote, nos vas a decir que así naciste tú. Pero esa es otra historia que les platico. Para los amigos que apenas se están uniendo, él es Adolfo Flores Fragoso, periodista en Puebla, corresponsal de Buenas Tardes con Celina, con el trabajo. Para los reportajes del 5 de mayo estoy con Leti Sandoval, gran cantante, amiga aquí de San José. Y Adolfo nos decía que le encantan las canciones, que se sabe todas las letras, que porque de chiquito, en la escuelita en el último momento, que era el más calientito, pues ahí le pusieron su cuna. Y la cuna resulta que estaba junto a la pared, y detrás de la pared estaba una cantina, y ahí ya se me tiraban todas las que cantaban, rocolas, de todo. Y ahí Adolfito, no te arrullaban a la Ruru Nene. No. Porque te arrullaba Daniel Santos. Así es, los Panchos, todos ellos me arrullaron durante 5 años. Pero bueno, les platico la historia rápidamente. Nada más, déjame, saludamos a mis hijos y vamos a mi historia. Dice Nicole Boydow, dice Leti, Erin has requested, can you sing Hotel California? ¿Quieren que cantes el... Muy buena. Next time, next time, when she sings in English, that'll be... Very nice, thank you, Nicole, for it, it's beautiful. Thank you so much for writing, I promise, next time. Luego Roberto Valerio, qué hermoso, gran, buen Robert, felicidades. Guendolín Carrillo, dice, pues estará, pues está divina, está divina la noche bohemia, yo quiero que nos deleite con sabor a mí. Ya es tú, pero podemos cerrar con esa, ¿verdad? ¿No? Claro que sí. Guendolín Carrillo, te manda unos ojitos de corazón. Alicia Alvarado, de San Antonio, Texas. Guendolín Carrillo, por supuesto, la de Guendolín. Ah, ese es de Juntos Días, ¿no? También, ¿verdad? También. Y en Tosur, gracias, gracias, gracias. Me siento muy emocionada. Pues esto es... Oh. Tiene que no me escucha. I got stuck. No, 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 no sé si me escuchan. Es para abrazarte con cariño azul, ella nos viene, que sea. Sí, sí, te escuchamos, Leti, perfecto. No te preocupes, de repente se fue, pero sí te escuchamos. Nicole says, thank you. Antonieta Camacho, saludos. A ver, Adolfo, ahora sí, tú, que tu cuna estaba junto. ¿Qué nos dices de la canción? Sí, es que aquí quiero aclarar que a mí me gusta tanto la música que no solamente la disfruto, sino me gusta saber, conocer, leer un poco del origen de la canción, de en qué condiciones la escribió el autor, y es el caso que les quiero platicar hoy de Huichos Cisneros. Él estaba, más bien, su mamá tenía la gran importancia ilusión de tener una hija, mujer, porque tenía puros varones. Y entonces un día descubre que el papá coge un anillo que tenía un diamante, su mamá, y le comienza a poner una lámpara en la oscuridad para que se iluminara la habitación donde estaban ellos dos platicando. Ya después se enteró que ese era una especie de ritual que estaban haciendo los papás del Huichos Cisneros para ver si se les daba el tener una hija, porque era la gran ilusión de la mamá. Entonces eso le da la inspiración a él. De inmediato se va a su recámara y se pone a escribir. Y al día siguiente baja de su habitación directo a la cocina donde estaba su madre y le dice esto. Esto está escrito por Ernesto Martínez Prausto, que es uno de los personajes que más ha investigado la música en México. Él le dice, le da la letra y le dice, mamá, ya tienes una hija y se llamará Gema, regalándole la letra de la canción. Entonces, es muy bonito porque hay una estrofa. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote, coma, amor. O sea, te estoy pidiendo, estoy pidiendo una hija, coma, amor. Es el sentido de esta letra. Sí, es muy padre, muy bonito, muy bonito. También me encanta esta historia. De verdad. ¿Nos cantas otro, otro estrofa, por favor, otro párrafo? Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Ok. Ok. Vamos, ya, ¿dónde me quedé, dónde me quedé, verdad? Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Wow, qué lindo. Oye, perdón que intervenga en este momento. Si se fijan, esta canción está perfectamente bien compuesta Para dedicarla a una hija Para dedicarla a una hija A una hija, si la analizo. ¿Sí? Sí. Sí. Cierto. Sí. Lucy Borunda, saludos. Leti, Rocío, Bravo, y te mandan una rosa roja. Oh, gracias. Saluda, Gianni Durán También Si quieren enviarle ya Vamos a tener que ir cerrando Los últimos saludos India del Viento Sur Está muy contenta Con todas las canciones Qué bueno, qué bueno, India Antonio Camacho Te mandan tres tulipanes rojos Muchas gracias ¿Quieres cantarle a Wendolín La de sabor a mí? Yo creo que te la perdiste Wendolín La primera Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Pasaría con abrazarte Conversar tanta vida Yo te di Que por fuerza Llevas ya Sabor a mí No, no pretendo Ser todo en mi amor No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos o más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca Llevas ya Sabor 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 A mí Sabor 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 Guendolín Carrillo, dicen todas tus conexiones. Esperanza, qué bonito canta. Ella es Leti Sandoval. Les voy a dar el teléfono en un momento. Les voy a dar oportunidad de que vayan por un papel para apuntarlo. Si es que están usando su teléfono celular, que tengan la información de Leti. También es nuestro corresponsal de Adolfo Flores Fragoso. Adolfo, en donde gente puede seguir tus artículos, tienes nuevas plataformas en donde estás escribiendo. Saludos, Esperanza Valle, Yanni Durán. Bueno, se nos va el tiempo, qué barbaridad, pero vamos a tener, vamos a estar dedicando algunos viernes. Lucy Gorunda dice, el número de Leti otra vez, claro que sí. El número de Leti, Lucy, para los amigos que quieran contactarla es el 408 4 95 408 porque está en San José 8 8 4 9 5 60 8 4 9 5 60 60. Gracias por todo, Josefina Pulido, saluda. Adolfo Flores Fragoso, ¿en dónde te puede leer nuestra gente? Es una maravilla ahora con estos medios sociales. Así es. No hay muros, no hay muros, no hay muros, si ya saben a dónde va el mensaje, no hay muros, ¿ok? Adelante, Adolfo. Pues, básicamente, fíjate que tomé la decisión desde hace ya algunos meses de concentrar todo lo que escribo, lo que sale en radio, lo que sale en televisión, en mi plataforma, en mi blog de Facebook, que se llama Las Buenas Conciencias, así se llama, Las Buenas Conciencias, ahí pueden leer, escuchar, ver, pues, todo lo que produzco desde el punto de vista periodístico. Ahora, a nivel de lo que es historia y crónica sobre Puebla y México, es un canal en YouTube que se llama Poblanía Slow TV, Poblanía Slow TV, es un canal en YouTube donde pueden ver, perdón, sí, S-L-O-W, de lento, de lento, de espacio, Poblanía Slow TV, TV, ahí, ahí, ahí es otro tipo de materiales, son crónicas, son recorridos, visuales, algunos son sin narración, puro video, pura imagen, y los invito porque, porque ahí pueden conocer mucho de Puebla, incluso cosas, secretos de Puebla que poca gente conoce de nuestra historia, y que, bueno, en tus programas los, las hemos revelado, pero vale la pena también que vean lo que hacemos los propios poblanos aquí, en este caso de Poblanía Slow TV, y no lo olviden, las buenas conciencias en Facebook. Excelente, gracias, gracias a ti. Rocío Ramos, saludos, Luz y Borunda, gracias, Hernán, Hernán, de este gusto, Hernán, bueno, Leti, ¿con qué cierras, qué mensaje das a la gente, además de, de una canción? ¿Con qué cierras esta noche buena, esta noche linda, esta noche en que nos has transformado? Me recuerda la noche que hicimos con nuestro buen amigo en común, Adolfo, con el licenciado, Héctor, antes de Lara, se invitó a soñarnos, se invitó a su precioso hotel, luego tenemos unos recorridos turísticos poblanos preciosos, en fin, ¿con qué nos despides de empaque y de canción, Leti? Creo que cantamos un poquito de todo lo que es romántico, esta canción también, porque por la audiencia que tenemos tan bonita, voy a cerrar con esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y la panagueña? Tenía Fenty. ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malagueña! Niña soberbóloga, y ¿qué bonitos ojos que quita tu casa? Si tú no los dejas, te digo lo que es mi novia. Pero si tú no los dejas, ya está ganando, ya está ganando, Sede ganando, y estaba ganando, y mei Самacheteizaje should y se Jane Sa. ya está ganando, Reg深ik, illar general atención, videos, y que la hechicera que eres linda la hechicera como el candor de una rosa como el candor de una rosa del mismísimo Elpidio Ramírez bellísima 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 esa canción me recuerda mucho a mi hermana Tita que ahora ya está en el cielo abrazándonos y había un hijo de un chapinguero que se levantó en una reunión de ingenieros y ya después fueron novios y bueno pero es linda esa canción ¿verdad que sí? divina divina una noche linda Leti gracias por llevarnos a viajar a tocar corazones a los rincones que a veces olvidamos un poquito y que hay que llegar y acariciarnos y encontrarnos con nuestros sentimientos y volver a recordar y volver a vivir eso es hermoso muchísimas gracias Leti vamos a repetirla ¿no? ojalá ya sabes que tú siempre la verdad me invitas y yo ahí voy a estar muchas gracias por siempre apoyarnos no solamente a mí pero a tanta gente que de muchos diferentes ya sea con la música o con sus diferentes negocios que tienen y también a nuestra gente que te sigue nuestro público que estuvo aquí con nosotros que ojalá que les haya gustado nuestra música y también Adolfo que mi gran respeto para él porque se sabe mucha historia gracias también para ti y eso le da un complemento bien bonito a todos muy bonito es una combinación maravillosa ya sabemos por qué porque tiene esa facilidad para las canciones todo eso Hernán Araceli Mota qué lindo Max Ramírez Cintia Padula bueno todas las personas que se han unido esta noche reciban un gran abrazo reciban pues mucho cariño y vamos a salir de esta junta vamos a salir de estar juntos hay que ser también responsables a ponerle todas las ganas a ese protocolo de salud es por nuestro bien a aceptar la vida nueva que hay vamos a enfrentarla con todo ese carácter que tenemos la comunidad latina no cualquiera cruza la frontera de la forma como se cruza no cualquiera puede aguantar las condiciones que muchas veces se llegan a sufrir aquí así es que vamos a salir adelante vamos a tener mucha fe en Dios mucha fe en la vida y mucha fe también en nosotros mismos los abrazo y los quiero mucho Leti gracias Adolfo de igual manera gracias a ti mi reconocimiento también para Leti mi reconocimiento para ella de verdad de fin de gracias fabuloso gracias una noche linda gracias a ti que me escuchaste que descansen y que bueno Dios los abrigue esta noche buenas noches buenas noches gracias 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 gracias